Bienvenidos a todos a esta nueva Open Class que en esta ocasión vamos a tener para poder hablar sobre las primeras experiencias prácticas después de esta reciente reforma del proceso de nulidad matrimonial que ha cambiado, vamos a decirlo así, ha cambiado de una forma radical el modo de tramitar los procesos no en cuanto al proceso ordinario en sí, que hay muy pocos cambios, pero sí en cuanto a otros aspectos que han llevado en algunos casos, como sabemos, a un gran número de procesos en algunas diócesis. Pero bueno, para hablarnos de esto, de estas primeras experiencias prácticas, en esta ocasión tenemos con nosotros a don Julián Ros Córcoles, que como sabéis es vicario judicial de la diócesis de Albacete, en donde desarrolla su actividad como sacerdote desde su ordenación en 1993, ha sido vicario parroquial en diversas parroquias, hasta 2002, en que es nombrado párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y actualmente lo es de la Parroquia de San Juan Bautista desde 2012, además de canónigo penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de Albacete y desde el año 2010 también vicario judicial de la diócesis. Su competencia profesional es evidente, puesto que es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Comillas en el año 1992 y licenciado también en Derecho Canónico con especialización en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Gregoriana en el año 1999. Tiene por tanto esa completa formación teológica y canónica y actualmente además es, desde el pasado mes de mayo, vicepresidente de la Asociación Española de Canonistas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta mesa redonda. Bueno, pues vamos a introducir, porque yo creo que hay mucha gente interesada en todo lo que podemos plantear y bueno, a mí se me ocurría, para introducir el debate, porque de lo que se trata es de ir desarrollando estos temas, que, en fin, pues desde que ha entrado en vigor el 8 de diciembre de 2015 esta reforma, pues me han pasado ya seis meses y aun cuando quizá no haya una gran experiencia sobre las consecuencias que esta reforma ha podido tener o tendrá en el futuro, una primera pregunta, ¿cómo ha afectado la reforma en la praxis de los tribunales eclesiásticos? Es decir, ¿ha habido un aumento en el número de consultas previas, de causas introducidas? En fin, ¿qué experiencias tenéis en este sentido? Muchas gracias don Enrique y a la Universidad Internacional de La Rioja y a todos los que nos estáis siguiendo, pues también a través de la red. Ciertamente la reforma ha suscitado muchas expectativas, eso no lo podemos negar. De hecho, pues el anuncio público, digamos, la repercusión en los medios de comunicación, las expectativas, sí que han motivado en muchos tribunales, por supuesto en la 16 de ABCT, que es el que conozco y por los compañeros también en otros, pues muchas consultas, muchas consultas quizá en ocasiones no bien informadas, porque la repercusión o la traducción, por así decirlo, mediática de una reforma tan profunda y tan compleja de todo el derecho procesal canónico, pues quizá ha sido en ocasiones interpretada como una reforma en los fundamentos, en todas las cosas. Muchas personas podían acudir creyendo que la nulidad era a partir de ese momento simplemente un trámite burocrático y esas expectativas en ese aspecto en algún momento se hayan podido ver quizá defraudadas por esas expectativas. Más allá de eso, sí que es cierto que ha producido un acercamiento de muchas personas a los tribunales eclesiásticos, que han pasado de ser vistos, digamos, como un elemento desconocido, un elemento un tanto oscuro en la vida de la Iglesia, a un primer puesto que habitualmente no ocupan, y desde una perspectiva ciertamente de ayuda a las personas. Yo creo que en eso, pues sí que la reforma ha provocado que se haya podido aprovechar este momento para dar a conocer de una manera más directa el trabajo que se realiza en los tribunales eclesiásticos. Y desde ahí, pues sí que se han concretado ciertamente un número mayor de peticiones de demanda de nulidad. Creo que las expectativas no han respondido a la hora de concretar. Ha habido muchas más consultas que luego lo que se han concretado en las demandas precisas y concretas de nulidad. Las estadísticas, lógicamente, pues todavía no están del todo cerradas, pero la percepción es que sí, ha habido un primer aumento, un primer empujón, que quizá, pues, bueno, no sabemos exactamente si se va a mantener, por así decirlo, en el tiempo. Yo me quedaría con la parte buena, por así decirlo, de haber puesto la tarea de los tribunales eclesiásticos en primera línea, por así decirlo, informativa, y que eso lo hayamos podido aprovechar para dar a conocer un poquito más este servicio dentro de la Iglesia. Aunque, como siempre, pues todo lo que sale a veces de la Iglesia, pues necesita ser logomatizado. Muy bien. Una de las novedades más significativas de esta reforma, junto, lógicamente, con la supresión de la obligatoriedad de esa doble sentencia conforme y, por lo tanto, la remisión al tribunal de segunda instancia, es la introducción del proceso abreviado. Se han planteado ya algunos procesos en tu diócesis o en alguna otra que tú sepas, que tú conozcas, y también de qué forma han llegado a proponerse esos procesos, por iniciativa de las partes, es decir, los abogados, que son los que la proponen, o de oficio por parte del vigario judicial. Bueno, en nuestro tribunal hemos tenido experiencia, ya en tres casos de proceso más breve, con distintas circunstancias, ¿no?, que nos permiten, pues bueno, haber tenido un conocimiento de su primera aplicación. Me consta que también en algunas otras diócesis, como en Sevilla, en Bilbao, pues ya se han hecho procesos y que en otras diócesis se están tramitando. Personalmente, claro, yo puedo contar directamente los que nosotros hemos tramitado, que abarcan, digamos, como distintos supuestos y, además, ponen en juego, por así decirlo, todo lo que supone también la teoría del proceso breve, con las primeras dificultades o los primeros problemas que empiezan a aparecer. El primer caso que tuvimos fue un caso relativamente sencillo, porque se trataba de un matrimonio en el que habían ocultado dolosamente al párroco que él no estaba bautizado. Lo hicieron pensando que si le decían al párroco que el varón no estaba bautizado, no podrían contraer matrimonio por la iglesia. Un error, pero, digamos, como arraigado, que de tal manera, digamos, trabajaba en el interior de la persona que, aun habiéndoselo dicho a otros miembros de la familia, pues, sin embargo, les llevó a mentir al párroco, decir que estaba bautizado el varón cuando no lo estaba y el párroco, pues, bueno, de buena voluntad, digamos, les creyó que estaba bautizado a pesar de no haber presentado ningún documento acreditando el bautismo. Lógicamente, pues, bueno, la convivencia enseguida comenzó a ir mal, la convivencia duró muy poco y, además, pues, la esposa se sintió bastante arrepentida de haber mentido en aquel momento, dado que el hecho era incontestable, que no estaba bautizado porque lo habían declarado en las partes, dado que, además, estaba corroborado por testigos porque lo habían comentado antes del matrimonio ya una de las hermanas, que lo sabía que no estaba bautizado, aunque la hermana le había aconsejado bien que se lo dijera al párroco a ver qué solución se podía buscar, pues, y que los dos pidieron la nulidad, pues, se pudo tramitar por un proceso más breve, en un caso que aparentemente es muy claro, casi si hubiera habido algún documento podría haber sido un proceso documental, como en este caso se trataba de un impedimento que no se podía aprobar documentalmente porque no existe un documento que pruebe la no existencia del bautismo, pues, se hizo por ese proceso más breve. Desde ese primer caso donde entra en juego tanto la petición por parte de las dos partes como el hecho de que existan pruebas evidentes de la nulidad, después hemos tenido otros dos procesos donde, digamos, ya han entrado en juego otros factores. En este primer caso, lógicamente, el capítulo de nulidad fue el de la existencia de un impedimento no dispensado, el impedimento de disparidad de cultos. En otro segundo caso, pues, tuvimos la convivencia también de un matrimonio muy breve, de unos tres meses prácticamente de convivencia después de celebrar el matrimonio, donde, a pesar de haber convivido previamente durante varios años, sin embargo, contrajeron matrimonio después de un periodo largo de bastante más de un año sin tener relaciones sexuales, a pesar de estar conviviendo juntos, ¿no? Y contrajeron matrimonio para tener hijos, sin afrontar, digamos, los problemas que supone el hecho de que, lógicamente, para tener hijos hay que tener relaciones sexuales. Entonces, de hecho, y no hay motivo para dudarlo, ese matrimonio tampoco fue consumado después de una vez celebrado, ¿no? Bien, en este caso, además, había una, en la misma noche de bodas, la aparición de una serie de, el descubrimiento por parte de la esposa, de una serie de mensajes en el móvil del marido, de alto contenido erótico con otras mujeres, y donde, pues, todo, digamos, apuntaba, pues, a la existencia, pues, de un grave defecto de discreción de juicio, ¿no? En este caso, también, las dos partes lo pidieron, lo pidieron la anulidad. En este caso, digamos, fue fruto de una investigación, por así decirlo, prejudicial pastoral, no como en el primer caso, que fue, pues, directamente, pues, a través de la petición de un abogado. Y, en este caso, digamos, hubo también un pequeño matiz, que era la atribución, que yo es una de las cuestiones teóricas que veo de dificultad en el proceso más breve, que es el hecho de tener que estar de acuerdo en la petición. Ahí, teóricamente, sabemos que hay distintas posiciones doctrinales acerca de lo que significa, si hay que estar de acuerdo sobre, no solamente sobre pedir la anulidad, sino sobre el capítulo concreto de anulidad. En la praxis de los tribunales, lo que tenemos es que hay, muchas veces, atribuciones distintas de la culpabilidad, entre comillas, que atribuyen los cónyuges al fracaso, cuando, en realidad, los hechos sobre los que se puede fundamentar la decisión son los mismos. Y, bueno, en este caso, pues, también se pudo tramitar por este capítulo, puesto que, pues, todas las circunstancias, los testigos y la declaración de las partes eran unánimes a la hora de, digamos, el relato de los hechos. Ahí, como te digo, podemos hablarlo si quieres después, está la cuestión de eso de qué significa exactamente el acuerdo de las partes a la hora del proceso más breve. Y en otro tercer caso, hemos aplicado lo que prevé también las normas complementarias de la mitis judes, el motu proprio mitis judes, que es el hecho de que el vicario judicial pueda recabar de la parte que no ha solicitado la nulidad, pueda recabar su consentimiento o que se adhiera a la petición de la otra parte. En este caso, es el caso que hemos tramitado de una chica que pidió la nulidad de su matrimonio por incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica del esposo. Acompañó a la demanda que se tramitó de manera ordinaria y no se pidió de forma extraordinaria, no de forma breve, sino de moda ordinaria. Acompañó a la demanda un extenso historial clínico del esposo en el que quedaba probado, más allá de toda duda, la existencia en el esposo de un trastorno, era el trastorno límite de personalidad, además con dos intentos de suicidio, autolisis, y con sucesivos ingresos en hospitalarios y además con una antecedencia probada, etc. Cuando además el varón acudió a la comparecencia, era evidente hasta simple vista la enfermedad del trastorno y el equilibrio psíquico muy inestable que tenía también el varón, por lo cual él se mostró partidario de que reconoció todos los documentos clínicos y todos los hechos que se alegaban en la demanda y además pidió que aquello no fuera algo que le hiciera sufrir, por así decirlo. En ese momento, como vicario judicial, pudo aprovechar esa oportunidad de recabarle que si se quería unir a la petición, podríamos tramitarle la nulidad a través de ese proceso más breve delante del obispo. Él consintió en ese momento y el proceso que hasta entonces era ordinario se transformó en un proceso más breve ante el obispo, alcanzando la certeza también de la nulidad. Son, por tanto, los tres casos que hemos vivido en el Tribunal Eclesiástico de Albacete y en donde, insisto, han aparecido ya las primeras perplejidades o las primeras complicaciones que, claro, la aplicación de una nueva norma siempre creo que trae y que también con la dificultad de no poder contar con una jurisprudencia o una experiencia. Sí, todo esto son cosas que van surgiendo, evidentemente, y que además, como veo, por el primer caso que has expuesto, la realidad supera muchas veces la ficción, puesto que yo he tenido hace poco un caso práctico que he puesto yo, en donde precisamente el esposo no decía que no estaba bautizado y se presentaba este problema y los alumnos planteaban las dudas de cómo se permitió, por qué, pues, en fin, la buena fe siempre, que al final, pues, traicionan en muchas ocasiones. Bueno, esto es otra de las cosas que también quería comentar, el tema de cómo se ponen de acuerdo, ya se ve que en la praxis van surgiendo, ¿no?, pues, en el propio acto, la otra parte no tiene inconveniente en que se tramite, pero hay un tema que no sé si se ha planteado ya o en donde ese acuerdo previo que se requiere para tramitarlo como proceso breve, en el caso donde se dice por uno de ellos con el consentimiento del otro, ahí presente puede ser, pero es que el artículo 11, parágrafo 2 de estas normas de aplicación que están en el motu propio dice concretamente que se considera que no se opone a la demanda la parte demandada que se remite a la justicia del tribunal o que citada una segunda vez conforme al procedimiento no da respuesta alguna. Claro, esto es un tema peligroso porque podría también considerarse la parte ausente como que no se opone, ¿no? Sí, el profesor Moneta ha intentado salvar esta dificultad diciendo que ese artículo 11 por la estructura de las normas no se refiere al proceso más breve, sino al proceso ordinario, por así decirlo, ¿no? Pero, de hecho, lo que sí que es cierto es que hay una discrepancia, bueno, discrepancia, son distintas posturas, como digo, de doctrina, de qué es lo que significa exactamente ese consentimiento, ¿no? Es cierto que hay una respuesta particular del Pontificio Consejo de los Textos Legislativos que recuerda y remarca que, bueno, para el proceso más breve el consentimiento es una condición sine qua non, ¿no? Pero, claro, qué es lo que significa este consentimiento es lo que yo no veo a veces tan fácil de determinar, ¿no? Porque, insisto, muchas veces las partes están de acuerdo en los hechos, cada uno ciertamente lo cuenta desde su perspectiva y desde su vivencia, ¿no? Y son los hechos lo que yo entiendo que el tribunal tiene que determinar, digamos, la verdad de los hechos, ¿no? A los cuales luego le dará, digamos, una atribución jurídica que es verdad que hay que pedir también en la fórmula de dudas, ¿no? Pero que las partes no tienen por qué saber, ¿no? Y, entonces, si los hechos que narran son los mismos, bueno, ¿por qué no a veces, aunque tengan atribuciones jurídicas distintas, no se podría tramitar, no lo sé? Insisto que es una cuestión doctrinal donde la dificultad que veo en este caso es que vamos a tardar muchísimo tiempo en tener una jurisprudencia que nos pueda, además, ayudar y donde la atomización de decisiones que, además, tampoco, porque, claro, no van a aparecer publicadas en ningún sitio, etc., pues puede hacer que sea difícil. Yo creo que en esto, pues hay un gran esfuerzo, o tiene que haber un gran esfuerzo por parte de la doctrina también para que nos ayuden todos los profesores y todos los que se dedican al estudio a través del, digamos, del estudio de las sentencias que se vayan dando a formular, por lo menos, dado que desde el punto de vista jurisprudencial considero muy difícil y con mucho tiempo que pueda haber una jurisprudencia uniforme, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto nos lleva a una mayor colaboración entre, por una parte, la doctrina que se dedica a estudiar y a proponer soluciones y también, y en este caso más todavía, en el caso de los tribunales a la hora de participar o dar a conocer precisamente estos casos que se van dando de forma que alguna vez habrá alguna solución, a lo mejor no del todo acertada, pero como siempre, lógicamente, se presume la buena fe, pues el poder también permitir que se puedan dar soluciones correctas a estos casos concretos, o sea que quizá esto es también un nuevo campo, ¿no?, de colaboración entre los tribunales y la doctrina, ¿no? Pero volviendo también al tema, pero yo creo que es quizá el que más interés ha suscitado porque es el que más novedad, el que no haya segunda sentencia o remisión, pues no hay y no creo que eso cause mucha experiencia, ¿no?, pero sí el proceso más breve. Entonces, hay dos aspectos que a mí me interesan, que también estuvimos comentando antes. Por una parte, ¿cómo es la sesión única en la que se han de presentar todas las pruebas? Pues la experiencia que tenemos es que citar a testigos, presentar documentos siempre es una tarea que a veces provoca también, pues el retraso en la tramitación, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de que en una sola sesión, en el ámbito penal, digamos, estatal, pues normalmente después de una instrucción, pero claro, hay una instrucción previa, suele ser un solo acto y ahí se presentan también las pruebas que duran, pues a lo mejor incluso varios días, ¿no? Pero es que aquí es una sola sesión en donde uno tiene que proponer todo sin previa instrucción. Entonces, ¿qué experiencia de los pocos casos? ¿Qué experiencia tienes tú de esa sesión única? Ciertamente, en esa experiencia hemos ido aprendiendo. Creo que de los tres casos que hemos tenido, pues la mejor que nos ha salido es la tercera, lógicamente. Porque lo que sí que queda claro es que todo el trabajo hay que volcarlo en la demanda, sobre todo cuando el proceso ya desde el principio se pretende dirigir hacia un proceso más breve, ¿no? Es absolutamente necesario. Entonces, por dos motivos me atrevería a decir, que la demanda, pues, digamos, haga copio ya de todos los elementos probatorios que se piensan utilizar, ¿no? Y digo por dos elementos, no solo por simplificar la sesión única de recogida de pruebas, sino porque hay un aspecto del proceso más breve que recae sobre los que ejercen la misión de vicario judicial, que es, digamos, determinar que una causa haya de tramitarse mediante ese proceso más breve. Para eso, según la normativa, el vicario tiene que tener, de alguna manera, una evidencia de nulidad. Algo que, claro, también yo ahí reclamo un poco de la doctrina, por así decirlo, de los estudios sobre el derecho carónico, qué es lo que eso significa. Porque, de alguna manera, supone ya un juicio previo acerca de lo que son los hechos que se presentan. Sabemos que es cierto, es decir, que en ocasiones todos los que nos hemos dedicado a los tribunales, pues, ahí es verdad, hay ocasiones en las que uno tiene una cierta evidencia. Como hasta ahora, todo eso se quedaba uno tranquilo, porque luego en la fase probatoria aparecía, digamos, corroborada, pues, esa evidencia no actuaba nada más que, digamos, de una manera, pues, tranquilizadora, ¿no? Pero ahora tiene una función jurídica, por así decirlo, porque esa evidencia es sobre la que el vicario se fundamenta para tramitar un proceso como causa más breve ante el obispo. Por lo tanto, igual que hemos estudiado tanto la certeza moral con la cual podemos dictar sentencia a favor de la nulidad, tendremos también, de alguna forma, que estudiar qué tipo y qué naturaleza tiene ese conocimiento, esa evidencia que el vicario judicial puede tener de la nulidad para poder, digamos, disponer que sea un proceso más breve ante el obispo. De ahí lo que está claro es que la forma de redactar la demanda, de presentar, de argumentar, pues, digamos, toda la carga probatoria en los casos en los que se quiera pedir, pues, necesariamente tiene que ir dirigida a la demanda, ¿no? Y a todo ese proceso también, que de momento aparece como un desideratum, me parece, más que como una cuestión normativa, que es el hecho de una investigación previa, que hasta ahora, pues, con lo que venía de establecer en las dignitas con nube, casi muchos tribunales teníamos mediante una persona destinada a poder hablar con las partes antes de presentar la demanda, pero que aquí, lógicamente, tiene que ser algo mucho más amplio, porque tiene que incluir, pues, eso, tanto los documentos como prácticamente la lista de testigos, lo que los testigos saben y lo que puedan declarar, así como, pues, una declaración de las partes que corrobore el acuerdo en los hechos más fundamentales, ¿no?, de la causa. Sí, sí, sí. Claro, este es el problema ese de la sesión única y de practicar todas las pruebas en un mismo acto, que yo supongo que también se podría, no necesariamente en una sola sesión, podría ser dos o tres, es decir, que esto no sería un problema, pero sí, por ejemplo, me parece importante el recalcar este aspecto, que quizá haya que cambiar también el sentido de la demanda en los casos en los que se presenta, o por lo menos cuando por parte de la actora y teóricamente demandado, que serían dos coactores, pues, ya desde el comienzo pretenden que se tramite por un proceso más breve, tendría que ser una estructura un poquito más, no diversa, pero sí mucho más amplia, puesto que tienen ya que acompañar muchas pruebas que de otro modo se podrían dejar para después, a la fase probatoria, ¿no? Bueno, ese sería también otro aspecto para estudiar y resaltar, ¿no? Bueno, luego sobre, en fin, otro aspecto que también ha despertado alguna, en fin, alguna incertidumbre, o por lo menos ha causado un poquito de extrañeza, el famoso artículo 14, ¿no? El famoso artículo 14 de las normas de procedimiento, en donde se habla de que entre las circunstancias, y además si se lee el artículo se puede ver que efectivamente, bueno, está de algún modo bastante claro, ¿no? Entre las circunstancias que pueden permitir la sustanciación de la causa de nulidad del matrimonio mediante proceso abreviado, es decir, que pueden permitir, pero no necesariamente lo que aquí se dice, pues, significa que sea una causa de nulidad, como en algún caso se ha interpretado, ¿no? Entre otros, me quedo con la primera, puesto que la primera, la falta de fe, por ejemplo, dice, la falta de fe que puede generar la simulación del consentimiento o el error. Bueno, pues ya ha sido objeto de interpretación por el propio Papa, cuando en el discurso a la rota de este año, pues, reconocía y decía de forma explícita, ¿no? Que es bueno recordar, dice, con claridad que la calidad de la fe no es una condición esencial del consentimiento matrimonial, ¿no? El cual, de acuerdo con la doctrina de siempre, puede ser minado solamente a nivel natural. Bueno, y explica más cosas, ¿no? Bueno, en todo caso, no existe, porque efectivamente yo creo que sí, pero no ves que puede existir el riesgo de que, aunque esto es así, y así está claro, puesto que, de algún modo, los tribunales, por lo que has comentado y por lo que estamos comprobando, se conviertan en una especie de reinos de taifas, es decir, que cada uno decide y ahí muere, por lo tanto, no se comunica, que sin embargo se puedan dar algunas causas en las que se declare la nulidad por un capítulo que no esté expresamente contenido en el código y no nos enteremos, ¿no? Es decir, que esto se pueda dar. Bueno, estoy convencido de la profesionalidad de nuestros tribunales y me imagino que no. Bueno, es cierto que, digamos, las primeras lecturas de este artículo provocaron, incluso entre muchos profesionales, pues a veces una cierta perplejidad, es decir, como si hubiera una especie de nuevo elenco o una ampliación en las causas de nulidad del matrimonio. Así también fue presentado muchas veces en los medios de comunicación. Todos tenemos hoy claro que se trata solamente de una lista ejemplificativa, pero que no modifica para nada lo que son las causas de nulidad, que por otra parte no han sido modificadas para nada en la reforma del Código de Derecho Canónico. Sí que es cierto que en ocasiones podrían tener esa función como una especie de presunción a la hora de tomar la decisión para poder introducir el proceso más breve, cosa que entiendo que tampoco están establecidos precisamente para esto. Sinceramente, pues bueno, veo como un intento simplemente de ayudar, pero que quizá no ha sido muy afortunado a la hora de la realización práctica, y que ha generado quizá más confusión en concreto este elenco que facilitar algo, que por otro lado, pues quien se dedica a la praxis forense en el ámbito de los tribunales eclesiásticos, pues ya conoce. En ese aspecto tendremos que seguir haciéndolo. Y con respecto a lo que decías, sí, ciertamente creo que es muy urgente el proveer de alguna forma que la unidad de jurisprudencia sea un hecho. El riesgo ciertamente existe, como en cualquier ámbito humano, por así decirlo, pero yo creo que gracias al trabajo de todos los que os dedicáis también al estudio del derecho canónico y bueno, yo creo que al interés de todos, porque yo creo que en el fondo todos tenemos el interés de aplicar lo que tenemos que hacer como jueces al caso concreto, pero claro, la normativa que es general y por lo tanto, digamos también con esos criterios de unidad de jurisprudencia, que si no, pues causarían también una gran perplejidad dentro de, unido a la modificación de los foros de competencia, pues podrían también suponer, por cierto, una perplejidad muy grande en muchos fieles. Bueno, veo que nuestros internautas que siguen la mesa redonda están formulando ya algunas preguntas, las tendremos en cuenta, por supuesto que aquí también ha comentado, pues Rafael Rodríguez ha hecho algunas preguntas que las haremos hacia el final. Simplemente para terminar con este aspecto, sobre todo en lo que se refiere al proceso más breve, claro, a mí me surge cuando he empezado, como supongo que te habrá pasado también a ti, cuando uno se encuentra delante una causa que ya ha sido instruida a la hora de estudiarla y poder juzgar, decir, bueno, es que la, digamos, la vida de estas personas en el futuro puede depender de lo que yo haya estudiado y de lo que yo decida, quizá, pues a todos los jueces nos puede pasar una cosa similar, claro, para eso necesitamos lo que ya ha elaborado también el magisterio, la doctrina, pero especialmente el magisterio, la llamada certeza moral, ya es a lo que podemos llegar, pero claro, yo me pregunto qué tipo de certeza moral puede alcanzar el obispo en estos casos si no está familiarizado con la praxis procesal del derecho canónico, es decir, porque no tiene esa experiencia que tenemos los que ya estamos y que por supuesto hemos adquirido como todos, pero claro, el obispo tiene muchas más funciones, muchas más tareas, no se dedica solamente a esto, ¿cómo llega esa certeza moral para juzgar? Yo creo que con toda sencillez y sinceridad que el obispo que no está familiarizado con el derecho canónico, con la praxis forense, pues le pasa lo que nos pasaba a todos cuando empiezas en esta tarea y cada vez que tomas las primeras decisiones, pues ciertamente uno tiene el temblor, por así decirlo, y el sentido y el peso de la responsabilidad que creo que tienen también todos los obispos. Lo que ocurre es que me parece que ciertamente les puede complicar, yo creo que la certeza ciertamente del obispo se va a fundamentar mucho también en la opinión que le puedan dar el asesor y el instructor, aparte de todo lo que aparezca ahí probado, y que sin ser una certeza delegada, porque es verdad que lógicamente los obispos se fían de sus vicarios judiciales y muchas veces lo dicen, ¿no? Pues claro, lo que diga el vicario judicial estaré de acuerdo y eso, pero claro, el acto es personal y es una decisión personal que toma el obispo a la hora de dictar la sentencia. También creo que por eso nos toca a nosotros facilitarle al obispo lo más posible que la claridad, por así decirlo, pues de la instrucción les haga alcanzar esa certeza de una manera muy evidente y muy rápida. Bueno, pues si acaso vamos ya, como estamos en la hora, a pasar a algunas preguntas de las que nos han formulado, empezamos, vamos a pasar aquí porque si no, son tantas que no conseguimos leerlas, ¿no? A ver, en primer lugar aquí, aunque tiene que ver con los tres casos en los que se tramitó por proceso abreviado, ¿no? Concretamente nos dice en el segundo, a ver que se ha saltado, ah no, en la investigación perjudicial del segundo caso, ¿se hizo una pericia para determinar la discreción de juicio o no? No, no se hizo la pericia. Se fundamentó la, digamos, el no hacer la pericia cuando el hecho es, cuando es, cuando no es necesaria, porque es evidente por otros motivos, ¿no? Sí. En este caso costaba también, pues el tratamiento por psicoterapeutas, parte del esposo y entonces no desde el punto de vista pericial, sino desde el punto de vista, pues del contraste de los hechos, ¿no? Pues no se consideró necesaria la pericia. Bien, vamos a ver alguna pregunta más que nos están formulando. Bueno, también nos pregunta a continuación, pues la siguiente, cuando se trata de la investigación previa, ¿se hace un dossier con esa investigación o cómo se incorpora a los autos propiamente dichos de esa investigación? En este caso se hizo así, se hizo mediante un dossier, incluso mediante el reconocimiento, pues de los, por ejemplo, en este segundo caso de los mensajes de móvil que estaban fotografiados y ante la notaria del tribunal el esposo los reconoció como suyos, ¿no? Y eso, de una manera, digamos, antes de la introducción de la causa, de tal manera que luego fueron incorporados a la causa como documentos, por así decirlo, de una investigación previa, ¿no? Ya. Bueno, aquí una internauta nos pregunta algo que yo creo que ya se ha respondido, lo vamos a ver porque yo creo que está respondido. Nos dice que en el primer caso que se mencionó, ¿no?, donde faltaba la partida de bautismo, pues se dice que la causa la solicitó directamente un abogado y pregunta si en el proceso breve la causa, o sea, la petición debe realizarla directamente el abogado, pero ya se ve que no, porque hay otra causa en donde a la vista de las pruebas, de oficio, por otro lado también dice, ¿no?, en modo propio que es el vicario judicial el que puede decidir, ¿no?, el pasar. Sí, ahí es que hay un cambio también al inicio de la, en la que tampoco, hay, digamos, también a veces diversas posiciones doctrinales, ¿no?, hay un cambio en la legislación acerca de la admisión de la causa, ¿no? Parece claro, me parece por la normativa que al vicario judicial ahora le toca admitir o rechazar todas las causas, ¿no? Y, bueno, pues esa posibilidad la tiene el vicario también a la hora de ver en la comparecencia de la causa, como fue en este caso, pues que en ese caso en concreto, pues era muy eficaz poder hacerlo por el bien incluso de la parte, ¿no? Claro. Bueno, hay aquí una pregunta que a mí en una ocasión se me ha planteado una causa, en fin, yo creo que está claro, pero en todo caso hay un asistente que pregunta si podemos hablar sobre la irretroactividad del decreto de motu proprio a las sentencias de instancia ya dictadas, es decir, en un caso que yo he tenido, pues se solicitaba la aplicación de la retroactividad de la instancia única, ¿no?, por la sinceración de que era una norma más favorable, al principio no más favorable. Bueno, en principio no está dicho que sea una norma más favorable, simplemente es más conveniente, pero no es más favorable, porque el que se estudie su caso por dos tribunales es mucho más favorable que eso que yo solo estudie uno, ¿no? Pero yo creo que el motu proprio lo dice muy claro, o sea, entra en vigor el 8 de diciembre, mejor dicho, no el motu proprio, sino el decreto de septiembre, ¿no?, de 2015, donde dice que entrará y se aplicará a las sentencias que se dicten a partir de esa fecha, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, yo creo que no, ¿no? No, ahí no veo ningún tipo de posibilidad, es decir, de retroactividad de la aplicación, ¿no?, y coincido contigo que es mucho más favorable que una causa, porque el favor no es la concesión de la anulidad, el favor es la verdad de lo que haya sucedido en el caso concreto, y ahí, pues cuanto más elementos haya, pues mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí más preguntas de alguien que no haya preguntado. Sí, nos pregunta Marta si no es más simple el procedimiento breve anterior y que aún está vigente, toda vez que no requiere de la adquiescencia de la contraparte. Supongo que se refiere al proceso documental. Lo que pasa es que, como habíamos comentado, quizá habría que ampliar las causas por las que se tramite, ¿no?, puesto que solo se limitaba al defecto de forma o un documento, o sea, un impedimento no dispensado, pero que se pueda demostrar de forma documental. En nuestro caso es que no podíamos demostrarlo de forma documental porque no existe ningún documento que atestigue que uno no está bautizado, entonces no se podía hacer. Ciertamente, otra posibilidad habría sido, pero esto ya es en otro ámbito, haber ampliado, digamos, la posibilidad del documental a otros. Al ámbito de la aplicación del proceso. De hecho, no se ha dado y entonces, pues claro, nosotros nos toca aplicar la norma tal y como ha sido promulgada y entonces no tenemos otra posibilidad. Sí, no, efectivamente, le damos la razón a Marta porque, efectivamente, así, pero no se ha hecho, ¿no? Nosotros no sabemos el porqué, ¿no? Luego aquí nos dice si la documentación médica aportada por la esposa corresponde al historial del esposo, si se consideraría admisible la aportación al tribunal de documentación propia y del ámbito de intimidad propia del esposo. No sería una apropiación ilícita de documentos del esposo si se hace sin su consentimiento y si sería esto sanable o subsanable si el esposo presta posteriormente su consentimiento. Bueno, como cosa que se me ocurre, lo primero es que evidentemente no se puede admitir esa documentación si no hay consentimiento del interesado. Eso siempre y en todo caso, ¿no? Sí, sí. No, hombre, lógicamente toda prueba tiene que ser legítima. Entonces, en ese caso, no hay ningún género de dudas. En este caso, la prueba era legítima porque las tenía legítimamente y con consentimiento del esposo o la esposa y, además, hubo un reconocimiento explícito y total de cada uno de los documentos por parte del esposo, ¿no? Entonces, en ese aspecto y, además, el esposo, como ya he explicado, pues, además, solicitó, ¿no? También, o sea, se unió a la petición de nulidad y se unió a la petición de que fuera de la manera más breve posible, ¿no? Bueno, aquí hay un tema que también yo creo que conviene aclarar porque se insiste en el tema de la irretroactividad en el sentido de que dice que trae como consecuencia el pago de las tasas altas con distinción de trato entre los fieles. Bueno, esto, yo con esto no puedo estar de acuerdo tampoco por la experiencia personal que tengo, por la sencilla razón de que en nuestro tribunal, yo lo hemos dicho de la otra vez, pero lo insisto, en el Tribunal de la Rota Española más del 40% de los procesos se tramitan con patrocinio gratuito o una gran reducción, ¿no? En todo caso, a partir de la entrada en vigor o de este motu propio, no significa que las causas sean totalmente gratuitas porque no lo son, ¿no? Es decir, lo que sí se dice es que nadie pueda quedar fuera por no tener medios, por supuesto, pero es que esto siempre ha sido así. Es decir, nadie ha quedado fuera por no tener medios, ¿no? Sí, ahí también la praxis de los tribunales es distinta, según lugares. Es cierto que el Tribunal Eclesiástico de Albacete suprimió el obispo las tasas y después junto con toda la provincia eclesiástica de Toledo, pero lógicamente hay gastos porque es el gasto de los profesionales que tienen que intervenir, que son los abogados, los peritos que tienen que intervenir también y todo eso pues es un trabajo profesional que además como todos los que están observándonos también pues saben que es costoso, ¿no? Porque hay que prepararse, hay que invertir en la formación, en la preparación y sería tremendamente injusto también no corresponder, digamos, con el pago justo de un trabajo que además profesionalmente está muy bien hecho por gran parte, por la mayor parte de todos los que intervienen en los tribunales, ¿no? Pero siempre se ha facilitado incluso por parte de muchos letrados, muchos abogados, la justicia gratuita cuando ha sido necesaria. Yo coincido contigo, nadie se ha quedado sin tener el acceso a la justicia en la Iglesia por cuestiones económicas, al menos en los ámbitos que yo conozco. Sí, sí, y precisar además que en algún caso en los que ha habido tasas altas como dice este internauta, ¿no? Hay que dejar muy claro que han sido abusos, los abusos son siempre reprobables en todo caso y que esos abusos se han cometido por determinados profesionales que al margen del tribunal cobran unas cantidades por el trabajo realizado pero de los que además el tribunal no tiene conocimiento, o sea, si un abogado cobra honorarios por actuar elevados, pues eso queda entre el cliente y el abogado, pero es una elección del cliente el elegir este o aquel abogado, es una cuestión en la que el tribunal no entra, ¿no? Si solicita el patrocinio gratuito o quiere un abogado porque no tiene medios, el tribunal se lo va a facilitar siempre, ¿no? Esto siempre ha sido así, además. Esto no ha cambiado con la reforma, ¿no? A ver, una otra pregunta nos dice aquí. Bien, esto es una cosa que también interesa en este sentido. Dice Rafael, pregunta Rafael Rodríguez Chacón si los defensores del vínculo están apelando en muchos casos las sentencias afirmativas y yo pregunto, ¿entre esas sentencias afirmativas ha habido o se sabe si también se ha recurrido alguna tramitada por el proceso breve? Una pregunta completa. Saberlo no lo sé, me ha llegado, he oído que creo que alguna se ha apelado por parte del defensor, pero no tengo constancia, desde luego, de las tres que ha podido contar del tribunal de las más breves. Las más breves ya son firmes y ejecutivas y no me consta de la apelación tampoco. Estaba hablando de las más breves, lógicamente, del proceso ordinario no sé. Y en general el proceso ordinario no te consta si ha habido algún recurso de alguna sentencia afirmativa por parte del defensor del vínculo. Por parte del defensor no, me consta alguna apelación, eso sí, pero no me consta ahora mismo por parte del defensor del vínculo que haya sido, ha sido apelación de parte hasta donde yo conozco. Ya, vale. A ver, vamos a ver. Bien, esto sí que ya, no, en este caso no es así exactamente el tiempo de tramitación de un proceso en primera instancia es de máximo establecido por el código es de un año, no seis meses. Seis meses era la apelación cuando era la remisión obligatoria y había que instruir de nuevo. Pero en todo caso, si por lo menos la pregunta dice, ahora con esta reforma, esta reforma ha ayudado de algún modo a respetar los plazos que establece el código o no ha incidido, para decir, en donde se retrasaba por motivos X, carencia de personal, dificultades materiales, esto sigue, o sea, continúa así o ha habido alguna modificación. Me consta el esfuerzo de muchos tribunales que tienen esas dificultades de tipo de medios para poder intentar ponerse al día. Me consta además que el proceso tampoco, la reforma del proceso tampoco ha acelerado, salvo lo que supone la supresión de la segunda necesidad de la conforme, pues tampoco ha supuesto unos cambios porque de hecho ya por la general se venían cumpliendo los plazos y en mi experiencia la mayor parte de las ocasiones cuando no se cumplían era precisamente por falta a veces de impulso por las partes o más que por defectos del tribunal que no los niego y en ocasiones los hemos podido tener y ahí están. Pero yo creo que la reforma en ese sentido ha vuelto a ponernos en conciencia la necesidad de que la justicia sea rápida por un lado, pero que al mismo tiempo sea justa y para eso se requiere también el tiempo. Sí, bueno, ya estamos terminando el tiempo, pues se nos está agotando, vamos a formular una última pregunta, a ver, bien, y estas dos últimas que ya se han formulado. Vamos a ver, en realidad aquí hay una premisa, lo que hemos hablado antes, es decir, al haber una sola sentencia, eso da lugar a que puedan existir múltiples irregularidades, por decirlo de algún modo, es decir, por lo menos se facilitan algunas más de las que podían existir antes de la reforma, ¿no? Entonces aquí una de las que se plantea dice, se pregunta, ¿no cabe el riesgo de que las sentencias en algunos casos pierdan calidad, por decirlo así? Es decir, ya que se prevé que como no va a ser apelada, pues entonces, por ejemplo, pues no se motiva con tanto detalle, es decir, se da el fallo, pero ya la motivación puede decaer, porque al no recurrirse, porque no va a ser apelada, y sin embargo la motivación es algo importante, digamos, de incluso, pues de nulidad insanable, ¿no? Si no hay... Estoy de acuerdo con el internato y con la pregunta. La supresión de la segunda sentencia conforme quizá tenga ese efecto ante todo de... A mí, como juez de primera instancia que soy, porque el tribunal de las citas es de primera instancia, confieso que la segunda instancia me daba seguridad. Es decir, yo también tenía, digamos, la certeza de que intentando hacerme bien trabajo, pues había unos compañeros en segunda instancia que con su buen criterio también, pues podían confirmar o no, es decir, la decisión que un tribunal en primera instancia hubiera podido tomar. Y ciertamente, la redacción de una sentencia, pues tenía en cuenta que la iban a leer también expertos, por así decirlo, en una segunda instancia a los cuales la motivación tenía que quedarles clara para saber cuál había sido, digamos, la base sobre la que se había decidido, ¿no? Claro, ciertamente, humanamente esto influye, no nos vamos a negar, ¿no? Es decir, si la persona que lo va a leer, por así decirlo, se va a votar en primera instancia de nuestra profesionalidad, lógicamente dependerá el no bajar la calidad ahí, el riesgo, ciertamente yo lo comparto y creo que es cierto, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que, sobre todo en los procesos más breves, se pide también que la motivación sea breve también, incluso al abispo, ¿no? Pero claro, lo mismo, es decir, una cosa es que sea breve y otra es que no esté motivado, ¿no? Entonces, yo creo que siempre la motivación como elemento fundante de la sentencia es muy importante y que seguiremos haciéndola a lo mejor que podamos, aunque no haya segunda conforme. Bueno, simplemente añadir que efectivamente ese tipo de situaciones pueden sucederse, muchas otras, de hecho, han pasado en tiempos anteriores, me han llegado alguna, en donde incluso un tribunal en primera instancia juzgó una misma causa dos veces con un intervalo de dos años por el mismo capítulo y entre las mismas personas, por ejemplo, cosa, claro, antes con la apelación se podía declarar la nulidad de la sentencia, hoy ya no, en ese sentido eso ya no es viable, ¿no? Bueno, hay multitud de situaciones que se podrían... La conclusión, la conclusión es que tengamos una buena o mala norma, entre comillas, quien va a aplicarla es el juez y por lo tanto lo que importa es la calidad del que la aplica, es decir, que quien juzga tenga la debida formación desde el punto de vista canónico como también, por eso también incidía al principio en el currículum, ¿no? Pues la formación teológica necesaria, suficiente, no solo canónica, para poder llegar a esa certeza moral en conciencia que pueda efectivamente decidir si ese matrimonio es nulo o es válido, ¿no? Prescindiendo de las circunstancias personales de los cónyuges, de dificultades, de problemas, porque eso siempre aparece y es doloroso, pero lo que estamos juzgando no es el resolver un fracaso matrimonial, sino el determinar si efectivamente en la presencia de Dios ese matrimonio es nulo o es válido, ¿no? Y que en caso de duda, indubio, es decir, en el ámbito penal, indubio pro reo, ¿no? Y en el caso del derecho matrimonial, en el caso de duda, a favor del matrimonio, puesto que no consta que el matrimonio sea nulo, ¿no? Bueno, por eso yo creo que esto sí es importante. Y de ahí también que hagamos esta mesa redonda, hicimos una al principio con la señora Rieta cuando todavía no estaba casi en marcha, la hacemos ahora y seguiremos haciéndola con nuevas experiencias también para ayudar en la formación de los jueces. Y ahí va dirigida también este máster de la UNIR, máster en derecho matrimonial canónico, precisamente para que haya profesionales, tanto laicos como clérigos, que trabajen o colaboren con los tribunales y que puedan facilitar esta tarea, ¿no? Pues muchas gracias, Julián, por tu presencia, por tus enseñanzas y tus experiencias y nos despedimos ya pues hasta una nueva ocasión, una nueva Open Class. Muchas gracias.